¡Suscríbete al canal! Apenas me voy recuperando de lo de la vesícula, según esto ya voy mejorando bastante la operación en la espalda, bueno no sé si me vaya a afectar los corajes, pero ya es hora, digo he estado sufriendo mucho esta semana, creo que es hora de divertirse un rato y estoy esperando que esto salga bien. Digo, nunca me fallé de un stream en la... en la... PC, entonces espero que este no sea el primero. No he jugado nada, además jugué el tutorial para calar el juego. Y... ya, hora de empezar. Me encanta la animación de este juego, bellísima. Once upon a time, in a magical place called Ingwell Isis, there were two brothers named Cuphead and Mockman. They lived without a care under the watchful eye of the wise Elder Kettle. One day the two boys wandered far from home, and despite the Elder Kettle men's warning, ended up on the wrong side of the track and entered the Devil's Casino. Si estos niños se fueron... al casino, no ames. Inside Cuphead and Mockman soon found themselves on a winning streak at the craft's table. Hot dog, exclaimed King Dice, the... oh, era el... oh, oops, pensé que era Cuphead excesionado. Hot dog, exclaimed King Dice, the casino's leasing manager. This follows Ken Moose. Nice run, boys, laughed a newcomer. The brothers gasped. It was the casino's owner, the devil himself. What? Now, how about we raise the stakes, he suggested with a 2D green. We want more roll and all the loot in my casino is yours, the devil boom. But if you lose, I'll have your soul still. Y por supuesto que iban a caer porque era una trampa y solo unos mocosos. ¿No esta es la historia del juego? O sea... ¿Hicieron un trato con el diablo estos niños? Cuphead blinded by Reezy Riches and knothed and grabbed the dice for a draw. Good gosh, Cuphead, no, cried Mugman, for he understood the danger, but it was too late. Snake Eyes, laughed the devil while slamming the floor. You lose. You lose. The brothers trembling free as he loomed over them. Now, about those souls. ¿A la madre es neta? What the fuck? The brothers pleaded for their lives. There must be another way to repay you, Mugman stammer. Yes, please, mister, Cuphead at it. Perhaps there is, the devil sneaker pulling out the afroachment. I have here a list of my runaway debtors. Collect their souls for me and I just might pardon you two mocs. ¿Me está diciendo que el diablo no pudo cobrar las almas de sus víctimas? ¿Eso no está bien? Now get going, the devil roared, kicking the boys out most rudely. You have till midnight tomorrow to collect every one of those souls. Otherwise, I'll be the one collecting yours. Cuphead and Mugman were terribly frightened and ran away as fast as they could. Come on, Mug, punted Cuphead. We have to find the elder Kettle, he'll know what to do. Wow, no puedo creer que de verdad esta es la historia. Digo, supongo que debió haberlo suponido después de su puesto. Considerando que el nombre del juego es no hagas tratos con el diablo. Cuphead no hagas tratos con el diablo. No sé, pero bueno. Lo que sí, el único problema con este juego es que el tiempo de carga en esta parte sí estuvo bien cabrón. Quiero creer que nada más es ahí. Hola, B, sí, apenas. Se me hizo un poco tarde, la gasa me estaba molestando bastante. De hecho, todavía me molesta. Ay, no se tardó tanto. Now go to my writing desk and use the medical angle there. You need to prepare yourself for a scrap. Bueno, no voy a hacer el tutorial porque pues ya lo jugué. Sí sé cómo jugar esto. Entre comillas. Además jugué una pequeña parte del primer nivel y el tutorial, entonces... En sí, no he jugado nada. A ver. Les dije a mis amigos, ¡eh! voy a streamear! Para que me acompañaran, porque yo he estado acompañando sus streams. Claro que para un carajo que me vinieron a acompañar. A ver, ¿qué dice este güey? Ok, I feel like I've been learning for it now. Well, it used to be the same way. I was getting into trouble. Running, jumping, shooting. But now I prefer just trolling around and going to the pictures. Ok, let me give you a hand. Take this. ¡Uh! Tres monedas. Nice. Vamos a ver... ¿Qué más hay por aquí? Oh. No puedo bajar. Ok. ¿Qué es esto? Botanic panic. Oh, no. Vi a un amigo, estuve streameando esto varios días. Y más o menos sé qué me espera, pero ahorita no quiero enfrentar a un jefe todavía. No me siento listo. ¿Qué es esto? Oh, es otro jefe. Eh, no. Voy a entrar mejor al primer nivel. Oye, ve. Eh, si estás ahí, ¿me puedes decir qué tan bien o mal está la calidad del stream? El audio y todo ese pedo. Vamos a entrar a primer nivel. ¡Uh! Te voy a estar medio perro. Ay, no configure el control. Ah, sí se guardó. Ok. Pensé que era por... Ok, está con la drea. ¡Uy, cabrón! Oh, sí, se me olvida que puedo dejar presionado el botón. No más ahí, papá. ¡Ah, qué mamada! ¡Ande! Esta cosa te... ¡Ay, cabrón! No me toques. ¿Dónde? No, pues hasta ahorita está... Está tranquilón. Aunque es el... ¿What? Eso no se vale. Es el primer nivel. Pero... No mames. Incluso en el primer nivel está... Está cabrón. Supongo que esas madres las puedo saltar. Bueno, más bien las puedo usar para... ¿What? ¿Por qué no funcionó? Presioné el botón. ¡Qué mamada! No voy a... No puede ser que estemos empezando con esto. ¡Ah, por Dios! A ver. Es el primer nivel. No puedo empezar a regear en el primer nivel. Esto no es Battletoads. ¿What? Pero le estaba pegando. O sea... ¡No mames! Tienes que pegarle justo en medio. ¡Wow! ¡Qué mamada! ¡Qué bueno! Ya voy aprendiendo. A ver. Vamos a practicar esto. Ok. Sí. Mejor no... No lo intento todavía. ¿Qué pasó? ¿Qué tan ruido se debe de ver? Creo que se está comiendo algunos frames. ¿Dart Souls caricatura? No se debería estar comiendo frames. Eso no está bien. De hecho, se podría decir que es como el Dark Souls... Bueno, dicen que es el Dark Souls de los plataformeros. No sé si es porque... A lo mejor estoy consumiendo recursos... Por tener puesto Discord. Y tener Chrome abierto también. Es lo más probable. Pero como no... Es que si no, ¿cómo veo el chat? Ese es el problema. Necesito tener Chrome abierto. Bueno, voy a cerrar Discord al cabo que mis amigos jamás aparecieron. Con suerte eso me tiene que ayudar. Este ya. Ok. Me avisa si hubo algún cambio. No sé si hubo algún cambio. Uy. Uy. Oh, por Dios. Quiero esa moneda. Pero ¿por qué no funciona? O sea, presioné el botón justo donde me lleva la verga. No puede ser que estoy haciendo coraje en el primer nivel. ¿Cómo? Oh, ya sé cómo hacer eso. Preciso que me dejen de joder. Pero... Oh, me equivoqué de botón. Soy un imbécil. Ahí sí fue totalmente mi culpa. Se me olvidó que es este botón. Me lleva a la verga. Uy. Fuck. Ay, ni lo quiero intentar. Voy a revivir esta porquería. Y un amigo decía. No, el que puedo dejar presionado el botón para que dispare lo hace el juego muy fácil. Huh. Nope. Es el primer nivel y ya perdí dos veces. No quiero... Oh, fuck. Y ahora sí, es la buena. Es que también no he hecho esto. Oh, fuck. No me... ¡Qué mamada! ¡Oh, ya estaba casi al final! Técnicas de speedrun. ¡Chinga su madre! Ya aprendí qué pedo. Qué bueno que decidí hacer un nivel antes de... Lanzarme con un jefe. Porque no hubiera podido. No hubiera podido. No hubiera podido. Quiero esa moneda, pero... Venga. No me jodas. ¡No me jodas! ¡No! Esa pinche... Ok, ahí está. Nope. Nope. Vamos a usar el super. ¡Haduken! ¡No mames! ¡Hijo de puta! ¿En el celular o en la lab? ¿En el celular o en la lab, qué? ¡Oh! ¡Que cheque Twitch en el celular o en la lab! En el celular no tengo Twitch. ¡Ah! ¡Pero ya tengo un nuevo celular! ¡Oh, por Dios! Eso podría funcionar. Pero... ¡No, hombre! Para tener puesto el celular aquí con Twitch... Sí se guardó, ¿verdad? ¿Las opciones? Ok, sí. ¡A darle, papá! ¡A darle átomos! Esta es la buena. No puedo creer que... Y de verdad estés batallando con el primer nivel. ¡Oh, fuck! Me equivoqué nuevamente de botón. ¡Oh, mierda! ¡Oh, no! De hecho, ni siquiera lo voy a intentar. ¿Y para qué me la pelo si ya sé que voy a morir? ¡Fuck! ¡Oh, por Dios! ¡No! ¡Hasta madre! ¡No! 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 Es que... Regla número uno. No me tengo que quedar... Justamente pegado... Abajo de él. Si no se me va a joder. Estar debajo es una mala opción. La voy aprendiendo. ¡Fuck! ¡Ni arriba! ¡Uy! ¡Oh, wow! Me salvé. ¿Qué? ¡No mames! ¡Chinga la madre! Bueno, pero tengo suficiente vida. El problema es que llego con dos corazones aquí y esta cosa siempre... ¡Ahí está! ¡Pero no! ¡No te atrevas! ¡De pendejo! ¡Me estás jodiendo! ¡Me estás jodiendo! ¡No! 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 ¡Muérete! ¡Muérete! ¡No me hagas usar el Hadouken! ¡Ande! ¡Ahora sí te vi, desgraciada! ¡Uy! ¡Uy! ¡Dame esa moneda! ¡Uy! ¡Cabrón! ¡Ok! ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Yes! ¡Oh! ¡Venga! ¡Ya aprendí! ¡Ya aprendí, papu! Ok, lo que me dan mi score necesito checar pinche chat. ¡Oh! ¡No me empieces con publicidad, Twitch! Pero aquí lo importante es que ya arreglaron el stream de una vez. De hecho... ¿Qué dice? Mejor desactivarlo para el performance. Just do it. ¡Oh! Ok, me pusiste toda la explicación. Ok, ahí está bien. ¿Cuánto fue? Ah... Grade B. Ah, ok. No hay problema. Bueno, al menos ya se arregló el stream. Eso está bien. ¡Oh! Dios, no. Ahora aquí me está jodiendo. Ni siquiera debería ponerle atención a esto. Oh, ya. Ahora sí, ya me he pelado en mis amigos. ¡Ay! ¡Comídate a Discord! No. Se jodan. A ver. ¿Todavía no puedo bajar? Supongo que eso se activará después. Ahora sí ya puedo ir con un jefe, pero quiero comprar cosas. No, me distrae el pinche celular. ¡Chinga su madre! ¡Apagado! Ah, vamos a ver. Chaser. ¡Oh! Son las armas. Long range with low range. Hard. It's not a hit point, but likely we can short attack power. ¡Nope! Spread short range with great damage. You can hit plus to your target. ¡Nope! Smoke bomb. Roundabout. Es una referencia a Jojo. Lleven damage in level for maximum range. Ninguno de estos me convence. No even required. El problema es que baja... Por lo que estoy viendo baja el daño y ahorita no quiero algo así. No sé si se cambian por como las vaya comprando. Voy a comprar una así super nalga. ¡Oh! Se van cambiando a como las voy comprando. Ok. The first part of the movie is automatically. All you need to do is jump. ¡Oh! Venga. Échamelo para acá. Super mirror continuously fills in addition to what you earn. Ok. Bueno, yo voy a dejar eso aquí. Ok. Vamos por el jefe. Primero de los tantos de miles de jefes que hay en este juego. You got to equip those new purchases if you want to use them. Look at your equip card, your bonds. Ok. Oh, interesante. Ok. Shopee. No tengo nada. Puro ego. No, aquí. Oh, solo puedo usar una de estas. Ok. Nada, pues dame. Claro, por supuesto que quiero usar esto. Acá este... Ok. Ahí está ya. Pues ahora sí el primer jefe. A ver qué tan bien me va. No espero que bien. Considerando lo mal que me fue en el primer nivel. Aquí viene. Oh, por Dios. La papa. Me encanta la música de este juego. Ok. Bueno. Lo único que no me gusta de este juego es la dificultad. Es una perra. Venga. Uy, 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 uy. Dame... Ah, fuck. Ya maté la papa. Ya maté la papa. Pero por lo que vi, este juego tiene... O sea, los jefes tienen un chingo de fases. Así que... No me la voy a... No me la voy a... No voy a... ¿Cómo se dice? No me la voy a confiar. Pinche cebolla. No mames. No puedo creer que la cebolla maricona me... Me jodió. Oh, no. Hice el super y no le di. Y aquí viene la pinche... Pinche zanahoria. No me gustan las zanahorias. No me gustan las verduras. No, jodete, jodete, jodete. Oh, fuck. Esto no está bien. Esto no está bien. Esto es super. A ver. Chin, ya no tengo más. Fuck. No. Ah, qué imbécil. Me quedé como un idiota ahí parado. Oh, no. Ya me faltaba muy poco. Pero ahora sí, esta es la buena. Uy. Uy. Uy, de hecho no necesito moverme. Espera. Venga. Si me voy a quedar hasta atrás. Venga. No mames. Ni tiempo de reaccionar me dio. Uy. Ahora, la cebolla está fácil de... De esquivar sus ataques. Digo eso y me va a pegar inmediatamente. Ahora no. Tengo que tener cuidado con las gotas. De verdad. Oh, fuck. No importa. No importa. A ver. Ah. ¡Adiós, cebolla! Que aquí viene la zanahoria. Ahora sí, en chinga. Chinga, en chinga. Ok. No, en chinga de tu madre. Dijente perseguirme. Fuck. No. Venga, 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 venga. Esta es la buena. A mí no me chingan. Esta no la voy a perder. Super. Oh, fuck. No me... Lo que no me gusta también de estas peleas de jefe es que no hay manera de saber cuánta vida les queda. ¡Ay, venga! ¡Delicioso! Ok. Sí, me gustaría que hubiera una barra de vida para saber cuánto le queda. Vamos a ver. Una B me van a dar. Sí, a huevo. A ver, cada que termine un nivel o un jefe voy a checar el chat. A ver qué está pasando. Oh. ¿En serio me va a estar dando publicidad cada vez que abre el... El... Fuck. No, ¿entonces saben qué? Voy a dejar el celular aquí lejos para que no me distraiga. Ok, ahí está el primer contrato. Oh, ya sé. Ok. The Root Pack. Ok. Vamos a ver qué onda contigo. Hmm. No voy a Monkies Uncle if I'm putting my mula in the bank. ¡Es un cierto! ¡No metan su dinero al banco! ¡Pinche Santander, vale verga! Ah, ok. Pensé que todos te daban algo. Oh, bueno, no. A ver, aquí hay otro jefe, entonces. Clip Joint Calamity. Ok, vamos a darle. Entonces, solo puedo juntar monedas en los niveles. Verga. Aquí vamos. Ok, tengo que quitarme estas chingaderas de encima. Fuck. Ahí está. ¡No! ¡Uy, verga! ¡Uy! No supe ni cómo esquivé eso. Fuck. Los dos contra uno no se vale. Digo, no está tan difícil, pero... Oh, oh. Me va a atacar. Me va a atacar. Hijo de puta, me va a atacar. Oh, no. Me van a hacer sandwich. Fuck. ¿Cómo? ¡A la verga! No. ¡Uy! ¡Uy! ¡Chinga tu madre! Venga, otra vez este julero. Vamos, me queda una de vida. Creo que no estoy escuchando a mi pez estando de horny. Oh, fuck. Me van a embestir. Me van a embestir. ¡Van a hacer sandwich! ¡No! ¿What the fuck? No sé si le faltará... Oh, me está vetando monedas. ¡No! ¡Espera! ¡Oh! ¡Uy! ¡Ande! ¡Ah! ¡Qué mamada! ¿Cuánto me faltaba? ¡Oh, fuck! Faltaba poquito. Bueno, yo no voy a usar los supers hasta que... Eh... Hasta que se convierta en una de esas máquinas tragamonedas. ¡Oh, fuck! Espera. ¡Ah, venga! ¡Cierto! ¡El primero es automático! ¡Oh, fuck! A ver. Hay que tener cuidado con estas chingaderas. No. ¿The fuck? No. ¡No me! ¡Uy! ¡Uy! ¡Venga! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Qué imbécil! ¿Por qué salté? ¡Me escaman! No sé si rendirme de una vez. Considerando que solo me queda un punto de vida. Y no confío en el suficiente en mi habilidad. Como para... Trámelas muy chingón. Yo estoy haciendo eso, pero... Y mi pregunta. ¿Contará el daño que le estoy haciendo a los dos? Me imagino que sí. Quiero creer que sí. ¡Oh, fuck! Ya me quieren hacer sándwich. Sí, me van a hacer sándwich. ¡Uy! Ahí está la máquina tragamonedas. Ahí te va mi super. ¡Haduken! Ten cuidado aquí. Espera. ¡Venga! ¡No! No estoy haciendo daño. ¡Oh, venga! ¡Uy! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Fuck! 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 ¡Ok! Cuidado con las monedas. Ahí va. ¡Venga! ¡Ah! ¡Qué bestia! Creo que eso no le hizo daño. ¡Oh, fuck! ¡Oh, no! ¡No debí haber hecho eso! ¡Ah! ¡Qué verga! ¿Cuánto me faltaba? ¡No, mames! ¡Me faltaba muy poco! Puedes dejarlo puesto sin bloquear. No se apaga si tienes el stream. ¿Qué cosa? Puedes dejarlo puesto sin bloquear. ¡Ah! Ok, con madre. Puedo dejar prendido el celular. De hecho, sí. Me di cuenta de eso ahorita. Sí, sí, sí. Sí, de plano lo voy a dejar prendido. Lo malo es que la pila del celular no es muy buena. Entonces, estoy seguro que se va a terminar acabando durante el stream. ¡Venga! ¡Uy, no! Quizás debería estar usando los supers en vez de guardarlos. Para bajar el HP mucho más rápido. Ah, pues ya lo tengo en lo máximo. Ok, sí. Mejor voy a hacer eso. Cuando llegue al máximo. ¡Haduken! 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 Voy a quitarme las fases difíciles. ¡Oh! También se puede hacer por esquivar. ¡Oh, ve! ¿Recuerdas qué dijiste? ¡Oh! Puedes tener... Puedes tener el celular prendido. Si estás streameando, no se bloquea. Justo se bloqueó y me mandó publicidad. Solo quería poner mi punto de que estabas mal. ¡Fuck! ¡No! ¡What the fuck! Ok, aquí viene. ¡Ah, qué imbécil! ¿Por qué hice eso? Ok, esta es la buena. Por lo que voy viendo también, no tiene como que un patrón. O sea, sí, pero no. No hacen siempre el mismo... No atacan en el mismo orden. ¡Oh, fuck! ¡Venga! ¡No! ¡Ah! Ok, venga, venga, vamos. ¡Fuck! ¿Por qué no les puedo dar? ¡Ah, no mames! ¡No! Si no, no, no voy a llegar entonces a la final. ¡Now, go! Aquí vienen los puños mortales. ¡Uy! ¡Uy! ¡Espera! ¡Venga, esta es la buena! ¡Esta es la buena! ¡Chingas a tu madre! ¡Chingas a tu madre! ¡Ahí está! ¡No! ¡Chingas a tu madre! ¡Chingen todos a su madre! Ok, ya me va. ¡Tú no eres Sonic! ¡Tú no puedes hacer eso! ¡Toma! ¡Haduquen! 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 Ok, me voy a quedar nada más con uno. ¡Fuck! ¡Fuck! ¿No quieres ya? ¡Fuck! No, todavía no se... No se ponen al tiro. Creo que se conviertan en máquina. Ok, creo que ahí van. Sí, a huevo. Ahora estoy preparado. Ahora sí traigo todo. Tengo que tener juego con las monedas. ¡Ven! ¡Ah, no mames! ¡Oh, fuck! ¡Uy! ¡Ah, no me quedo agachado! ¡Ah! ¡Me la aplicaron bien! ¡Hijos de puta! ¡Me la aplicaron buena! Ok. Por eso me avisan si se está escuchando mucho la PC. Espero que no. Anda medio horny. ¡Fuck! Espera. ¡Oh, no le di en los puños rosas! ¡Venga! ¡No! ¡Pues es que eso no se vale! ¡Venga, venga, venga! ¡Ay, estúpido! Me tengo que estar distrayendo con el chat. Esto se va a transformar, hijo de puta. Por cierto, ¿por qué en un restaurante donde todos son moscas hay dos sapos karatekas boxeadores o lo que sean? No, creo que son boxeadores. ¡Qué estúpido! ¿Por qué hay dos sapos boxeadores aquí en un restaurante de puras moscas? ¿No deberían banearlos porque, pues, sapos comen moscas y eso? ¡Uy! Pero, pues, las moscas están disfrutando el show. Show de K9. ¡Me qué imbécil! ¡Haduken! ¡Haduken! ¡Ah, tengo que seguir disparando! ¡Qué imbécil! ¡No mames! ¡Oh, por Dios! ¿Pero con esto? ¿Dispas? Dios mío. Sí, sí, no. Ok. Jote. Venga. No. No. Venga, venga, venga. No, me estés jodiendo. Ahí está. No más ahí, papá. Viene. Uy, yo te sigo disparando. ¡Haduken! 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 Otro por el camino. ¡Haduken! ¡Vamos! Ya, transformense. Ok, ahí va. ¡Venga! ¡Bien perfect, papá! Si ahorita ni siquiera necesito arriesgarme a hacer eso. Tengo todos los supers. O no va a dejar de hacer eso hasta que le pegue. Se me hace que sí. ¡Qué mamada! Me está obligando a pegarle. Oh, sé cómo funciona este. Ah, esta vez no me vas a... Oh, fuck. ¡Oh, no! Justo cuando dije que no me la iba a aplicar y me la aplicó tres veces seguidas. Chingada madre. ¡Ugh! ¡Aquí va! ¡Tuda buena! ¡Uy, yo! ¡Para! ¡No! ¡Fuck! Joder, nada más... ¡Joder, nada más... ¡Joder, nada más! ¡Joder, nada más! ¡Joder, nada más! ¡Joder, nada más! Esta ya me va a hacer sandwich. Ah, ahí está este culero. ¡Uy! ¡Ah, me lleva a la verga! ¡Joder! 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 Ok, ya se va a transformar. ¡Chingada tu madre! A ver, me voy a quedar aquí. A lo mejor de aquí no me... ¡Uy! ¡Sí me... ¡Sí me viento las monedas! ¡Fuck! Ok. Ahí está. Que no seas el de toro. ¡Me lleva a la verga! Creo que me voy a concentrar mejor en esquivar. ¡Ah! No está tan difícil. Ya cuando te concentras... ¡Fuck! Estas no me las tengo que dar de muy chingón. ¡Espera! ¡No mames! ¡Ah! ¡Ah! ¡Estaba tan cerca! ¡Dios mío! A ver, espérate. ¡Wow! ¡What the fuck! Espera, 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 espera. ¿Qué fue eso? Ok. Pensé que se había detenido el stream. ¡Vamos a darle! ¡Vamos a darle! ¡Uy! ¡Uy! ¡No, fuck! ¡No! ¡Fuck, fuck, 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 fuck! ¡Muérate! ¡Muérate! ¡A Guille le encantarían estos jefes! ¡Fuck! ¡Ah, cierto, ya puedo salir! ¡Haloken! 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 ¡Ay, papá, era nomás! ¡Esta es la buena! ¡Maldita sea! ¿Por qué solo está haciendo eso? ¡Ah, qué mamada! ¡No mames! ¡No mames! ¡No inventes chinga tu madre! Por cierto, ya no ha habido problemas de... De framerate ni nada de ese pedo. ¡Otra vez este culero! ¡Ahí va! ¡Haloken! 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 ¡Esta es la buena! ¡Miren nomás! ¡Ya se van a poner en posición! ¿Cómo se... Por cierto, no sé por qué nunca lo dije. ¿Por qué se transforman dos ranas en una máquina tragamonedas? Pero no sé por qué me enfocaría en ese punto. Considerando que estoy jugando con un niño que tiene cabeza de taza. Que dispara rayos láser con su dedo. Y que perdió su... Apostó su alma con el diablo. O sea, ¿por qué me enfocaría en este punto cuando hay cosas más raras? Ok, ahí va. Por lo que veo no sirve de nada estar disparando. ¡Oh! ¡Me encanta esta parte! Esto está mucho mejor. ¡Venga! ¡Haloken! 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 ¡Muérate! ¿Por qué no se muere? Ya le debe de faltar muy poco. Pero solo tengo que no cagarla. Por favor, que no sea... ¿Qué era eso? ¡Oh! Eso está bien cabrón también. ¡Oh! ¡Pero yo lo maté! ¡Uh! ¡Uh! Ok, excelente. Dice, no noté mucho cambio, pero está aceptable. ¿Cómo que no notaste mucho cambio? O sea, ¿sigue la calidad mala? ¿Ve menos? ¡Fuck! O sea, todavía está los problemas de frames. ¡Qué raro! Pues entonces bajaré la resolución. Ya que el... No sé qué sync no funcionó. Y pues... ¡Ya quité Discord! ¡Ya quité Chrome! Estoy esperando que con eso fuera suficiente. El stream va bien y ganas justo cuando el rage estaba comenzando. ¡Oh! Hay muchos... Hay muchos jefes en este juego. Créeme, el rage no va a acabar. A ver, espero que ya que con eso mejore. Ya bajé la resolución. Ok, vamos a movernos para acá. Creo que ya no hay jefes. Bueno, ya no hay niveles. Vamos a ver con esta pececita. Begone, spirits. Oh, wait, you're real. Just want to hit you with the old parry move. That's how you deal with ghosts around here. Only need to try shooting someone who ain't really there. Speaking of not being places, but you fell his mind moving on. You're spooking the fish. ¡Tú eres un pez! ¡Espera! Esto es algo... Estás... ¿Tú eres un pez y estás pescando? ¿What the fuck? Es humor irónico. Ok. Entonces tengo que... Aquí voy a aprender a usar parry. Ok, vamos a ver. Venga, órale. No me había dado cuenta que en el parry le sale una mano al... al popote de Cuphead. Eso suena un poco mal. What the fuck? Ande. Entonces es antes de tocarlo, por lo que estoy viendo. Oh, espera. Funciona así. Oh, puedo simplemente dejar el botón de salto presionado y funciona el parry. No tengo que... ponerlo exactamente en el timing. Ah, esto está con madre. Mucho más fácil. Es nomás como todo un jefe. Ande. Espera. No! Uy, ¿qué dijiste? Ande. Ande. Ay, papá. Primer intento. Ay. Ghosts and I don't know how to thank you boys for saving me. Where are my manners? I didn't even introduce myself. This is legendary charles. Pleased to meet you. I was searching for magic and got trapped by those ghosts. Speaking of magic, please accept the gift. I should help. There are other muslims around inkwell eyes. Just wonder. Ok. Más. Ok. Ya no está. Ok, sí está funcionando esta madre. A ver qué me vas a dar entonces. Oh, nuevo super. Me imagino que lo tengo que equipar. Sí, ya me está diciendo. Tengo que equiparlo. Ok. Ah, super. ¿Qué es esto? Super energy. Ok. Entonces ya no voy a tener el hadouken. A mí me gustaba el hadouken. Mega blast. Espera. Oh, pero es la que estoy usando, ¿no? Sí, la que estoy usando. Ok. Lista de contratos. Ok. Ahorita no, joven. Ah, vamos a navegar por aquí. A ver si hay otro nivel. Puede ser que no. Ah, vamos aquí. Bruce of the news. Es que esta pinche aplicación tiene una madre que está parpadeando y me distrae. Ok, ahí está. Pienso que es alguien que habló en chat, pero no. A ver, ahora sí. Espero que no sea el que estoy pensando que es. Oh, tú. De hecho, creo que ese es el primer jefe. Ups. Ah, no más. Sí, porque está muy fácil. ¡Ah, la verga! Ok, sí me sacó un pedo eso. ¡Ay, mamada! Fuck. Oh, no. ¿Cómo esquivabas eso? Que voy a seguir peleando nada más para saber su patrón de ataque. ¿Qué vas a hacer? ¡Ah, hijo de puta! Se hizo más grande. No puedo estar... ¡Oh! Ok. ¿Será que me puedo quedar aquí en la esquina y... No. Fue un buen plan. No funcionó. Aquí va. Ok. Ok, ya voy aprendiendo cómo funciona este pedo. ¿Qué no vas a pegar, hijo de puta? No, no te acerques tanto. ¡Ay! Espera. Es con el otro botón. Ay, ¿se va a transformar aquí tan cerca? No mames. No puedo pegarle... Oh, excelente. Fuck. No tengo que tener cuidado. Se me olvida que puedo hacer eso. No se debería olvidarme una habilidad tan básica. ¡Oh, hijo de puta! Oh, fuck. Oh, fuck. ¡Resting pepperoni! Pero eso si me toca, ¿me mata? Ok. Creo que no me hace daño si... A menos que me aplaste así. Intente aplastarme así. Fuck. Entonces no. ¿Cómo puedo usar el... Ah, la madre. Wow, espera. ¿Qué le estoy lanzando? Oh, mierda. Oh, casi terminé esto en perfect. Esa habilidad usó las cinco cartas de super. No mames. ¿Qué le estoy lanzando? Fuck. Pues, este jefe no es tan perro. ¡Uy! ¡Venga, papá! Ah, pude haberlo... A lo mejor pude haberlo matado en perfect si no me hubiera pendejado. Vamos a ver. Al parry nomás... Oh. Creo que no me van a dar una buena calificación. Una B. Ah, vale madre. Mientras lo pase, no tengo ningún problema. ¿Qué chingados es esto? No, no me interesa. Ahorita no, joven. Ah, se cerró un nuevo camino. Ok. ¿Ya había...? Sí. Ya había venido por acá. Ok, vamos a ver qué hay por estos rumbos. ¿Tú qué eres? ¿Estás yo tú cuando te vayas en un avión como yo? ¿Eh? No te vayas en ningún capítulo hasta que estudiaba esos blueprints. Ok. Aeroplane blueprints. Ok. Me encanta la música. Pero estos son los mismos controles que... ¿Cómo se llama? Que como he estado jugando, la única diferencia es que ahora me puedo mover para arriba y para abajo. Y en vez de hacerme... Se llama algo pequeño. Ok, vamos a salir de aquí entonces. ¿Cómo me salgo? Ok, ya me salí. Esta parte la recuerdo. Un amigo batalló demasiado con este jefe. Y lo más probable es que yo también batalle con él. Threaten Zeppelin. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Estoy seguro de que sé qué jefe es este. ¡Septo! Aquí va. ¡Uy, cabrón! ¡No mames! ¿Por qué no puedo? ¡Ah, la verga! ¡Wow! ¡Ay, cabrón! ¡What! ¡Ah, la verga! ¡No mames! ¡Ah! ¡What! ¡No mames! ¡Tiene un chingo de transformaciones esta vieja! Y lo peor es que ni siquiera puedo esquivar bien sus ataques. ¡Venga! A ver, ¿y no puedo disparar? ¡Oh, fuck! Tengo que estarme moviendo constantemente, entonces. ¡Uy, verga! Cuando se detenga es cuando me tengo que quitar. ¡Ahí está! ¡Ahí es cuando me tengo que quitar! Ok. No voy entendiendo cómo funciona este pedo. ¡Uy! ¿Qué dijiste? ¿Otra vez? Ah, ya tengo mi super. Listo. A ver, ¡fuck! ¿Qué es esto? ¡Oh! Sí, ese super no me gusta. ¡Oh, verga! Cuidado. ¡Es en serio! Espero que no estén escuchando eso. Están unos mariachis allá afuera. ¡Oh, fuck! ¡No, no, no! ¡Cuidado! ¡Ay, cuidado! Usaba con el hocico. ¡Oh, podía destruirlo! ¡Qué imbécil! ¡A la verga! ¡Ah, no, no puedo destruir! Solo fue a chiripa. Ok. Un tornado. ¡Esta vieja es demasiado poderosa! A ver, ¡fuck! ¡Venga! ¡Uy! ¿Qué carajo? ¡Oh, cierto! La estúpida... A ver. ¡No, verga! ¡No! ¡Toma en la cara! ¡Fuck, no! ¡Oh, what the fuck! ¡Ah! ¡Oh, no, mames! Faltaba muy poco. No se escuchan los mariachis. Ok, qué bueno. Por mí mejor. ¡Oh, la verga! ¡Ay, güey! ¡No me avientes tus nalgas! ¡Tus inexistentes nalgas! ¡Eh, de avión! No sé cómo funciona eso. ¡Pero! ¡Venga! ¡Ah! ¡Puta madre! ¡No, mames! ¡Ah, no! Pero justo tronó algo por acá. ¿Tronó algo por allá? ¿Cómo que tronó algo por allá? ¡Fuck, no! ¡Espera! ¡Venga! ¡Uy! Tengo que ir con este culero. Cuando se detenga es cuando tengo que... ¡Espera! ¡Venga! ¡Uy! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Eso chingón! ¡Uy! ¿Qué dijiste, puto? ¡Puta! ¡Perdón! ¿O quizás... ¡Oh! ¡Serás de ambos! ¡Ambos sexos! ¿No debo suponer tu... tu género? ¡Oh, fuck! ¡Ah, verga! ¡Ah! ¡Lleva la... ¡Ah! ¡Ah! ¡Venga! ¡Ah, fuck! ¡Fallé! ¡Miserablemente! ¡A ver, te voy a lanzar un misilazo! ¡Ande! ¡Ande! ¡Uy! Tengo que tener cuidado aquí. Se va a transformar en las... ¡Ay, cabrón! Este no se había transformado. ¡Ay, güey! ¡No puede ser que tenga tantas transformaciones! ¡Ah! ¡Qué mamada! Yo todavía me persiguen para terminarla de joder. ¿Qué tan malo bien voy? ¡Ah! ¡Ah, carajo! Casi, pero no. Y hasta eso me llevo tanto en el stream. Me lleva a la verga. Dice, no, qué malo. Yo quería escuchar. ¿Querías escuchar los mariachis? Pues podrías poner música de mariachi en YouTube. ¡A ver! ¡Uy! Tengo que tener cuidado aquí. D. Si te quisieras quitar la transformación, por mí estaría perfecto. Gracias. ¡Fuck! ¡Uy! ¡Espera! ¡Venga! ¡Te voy a lanzar mi misilazo! ¡Ande! Se va a desinflar y me va a atacar. Ok. Por favor, no te transformes en el... Ok. Estas son más fáciles de esquivar. ¡Chinga la madre! Por supuesto que me iban a pegar justo después de que dije... ¡Oh! Estas son más fáciles de esquivar. ¿Te quieres transformar ya en la media luna para acabar contigo? ¡Transfórmate ya! ¡Mendiga vieja! ¡Ya se va a transformar! ¡Esos sonidos están súper... ¡Bueh! ¡Ahí va! ¡Toma! ¡En la cara! ¡Los ovnis! Estos pinches ovnis no se pueden destruir, ¿verdad? No, no se pueden. Por supuesto que no se pueden. ¡Muerte ya! ¡Muerte ya! ¡Muerte ya! ¡Maldita sea! ¡Muerte ya! ¡Oh! ¡Ah! ¡Por fin! ¡Uh! ¡No tomo tantos intentos! ¡Hashtag te lleva a la verga! ¡Sí! ¡Bastante! ¡Eh! ¡Ya llegó! ¡Julio! ¡Los amantes! ¿Dios mío! ¡Hilda Berg! ¡Por cierto! ¡Ahora que me acuerdo! Ya se ve mejor Porque Bajé la resolución y todo ese pedo Para ver si ya puedo abrir Discord de nuevo Oh, aquí hay un nivel Por fin, quiero comprar más cosas ¿Estás mirando mi chip? Ha No tengo mi phone, he estado busy Buscando todos los casino adapters No tengo que ser capaz de tener mi plazo fijado Me ayudame con alguien Que es el King Days 1 O sea que Prácticamente todos en este mundo Le deben su al mal diablo What the fuck Creo que este es otro jefe Sí, este es otro jefe Ok Entonces hay un jefe Y hay un mundo ahí ¿Qué carajo es esto? ¡Ay, güey! Me lleva la verga Vamos a entrar al nivel Oh, recuerdo este nivel Sí Oh, fuck Aparentemente no tan bien Como pensé que lo recordaba Oh, excelente Deben saber que chingue su madre ¿Dónde pendejo? A ver Es que ¿por qué? Fuck No mames Chingados Ah, por Dios Y me aviento Justo en el hueco A ver tú Primo del pájaro Carpintero Me lleva la verga Hashtag me lleva la verga En el chat Por favor Esta es la buena Era No, fuck Se me fue No Quiero esa moneda ¿Es en serio? Ok Aquí viene otro Pero Este no le puedo saltar Necesito más rosas Vamos A ver Me voy a ir para atrás A ver si se exponean ¿Qué pedo? ¿Por qué no estás Exponiendo los rosas ahora? Miras que tengo que ir Hasta allá Para ver si se pone a uno Y luego Sí Eso era lo que tenía que hacer Chingas a tu madre Chingas a tu madre Ahí está Ahora ven Salta justo donde te ocupo Venga Pinches técnicas de Spearroll Papá Ah, fuck Uy Eso no sé cómo no me mató Pero qué bueno que no lo hizo Ah, aquí hay otra moneda Escondida Chingas a tu madre Chingas a tu madre Chingas a tu madre Ande, pendejo Uy Otra moneda ¿Cuántas serán? ¿Cinco? Fuck Nope Yo no puedo disparar, ¿verdad? Ok No Tema la verga Ay, cabrón No Pendejo No mames Chinga a tu madre En stream eso es un logro Y aún así tienes que pasarte Todos los niveles Así que no importa Bueno, sí Eso es cierto Pero no me contestaron ¿Qué tal está el stream? O sea ¿Se ve bien ya? ¿Se ve bien ya? Fuck Espérate Venga Esta es la buena Uy Ay, nomás Solo llegué con tres vidas Papá Chingas a tu madre Chingas a tu madre Ay, papá Ya no más Ahora voy como todo un jefe Pinches técnicas de espirro Ni la verga No Te atrevas Ay, papá Ay, sí Chingas a tu madre Chingas a tu madre Chingas a tu madre Chingas a tu madre Venga Ya no más Traigo todo, papá Oh, fuck A ver, aquí como ¡Uy, cabrón! Ay, no me digas que Ok Ok, venga Ay, güey No mames Ok Ok ¡No! ¡Ay! Ah, pero se va a quitar Fuck Ok Ok ¿Y aquí para dónde? ¿Es en serio? ¿Un jefe aquí? No mames ¡No mames! ¡No! No A ver, caduquen Caduquen ¡Muérete ya! ¡Oh, no! No me puedo trepar Ok Gracias ¿Tú ahora tengo que seguir? Ok, ya terminé ¡Uh! ¿Qué dice? El 5 Se ve medio Trabadillo ¿Por qué? Ya no tengo nada abierto Solo tengo abierto el juego Y el OBS Y ya bajé la resolución Ya no sé qué hacer Para mejorar esto Tendré que bajar la resolución Todavía más Esto no había pasado Fuck ¿O será cosa de OBS? Nomás voy a quitar esto de aquí Bueno, al menos ya sé que cambió Vamos por unas cositas a la tienda A ver si ya está Charged Quiero comprar Charged A ver Quiero comprar cosas baratonas ¿Cómo tú, jefe? No, perdón Super Miner Continuously Fills Inaction to what you earned ¡Uh! Whetstone Your first buttery move doubles a damaging axe attack ¿Pero será que tengo que comprar mejor estas? Se me hace que sí Porque es ex Si, si no, no se va Oh, fuck Bueno Uh, Killsorbit Ok, vamos a comprar este Lover Medium range A good damage With a lower rate of fire Ok Cheguen su madre Ok Ahorita no, joven Vamos a equipar ¿Qué era esto? Automatic powering Coffee autofill meter Es que el auto-parry me gusta The super Esto está bien Shot beat Oh, para cambiar armas Cierto Puedo hacer eso Ok Ya está Ah, vamos entonces A otro jefe Que ahora sí van a poder disfrutar Ah, ¿dónde era que estaba? Hasta acá arriba, ¿verdad? Pasando por este wey Y luego Ah, de aquí ya salgo a la primera isla Con madre Floral Fury Ok No recuerdo este Y no, estoy viendo Estoy viendo el chat vacío What the fuck Ok, ya empezamos Oh, esta pelea no la vi completa En el stream de julio Espero que no esté muy difícil Oh, espera Ven acá Ah, la cagué Oh, fuck Oh, fuck, 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 fuck Fuck, fuck Oh, what the fuck Tú eres Oh, por Dios Es Flowey No mames ¿Cómo no lo vi antes? Es Flowey Flowey me quiere joder A la verga Oh, por Dios Pinche Flowey Ok, esto es canon Ven nomás Así tenía la cara muy bonita Y de repente Cara de pinche villano feo Se parece al señor Burns De hecho Fuck Y ahí voy como un imbécil A caerme Oh, no, no necesito saltar Espera, sí, sí necesito Oh, wow Pero, ¿cómo destruyo esto? Oh, oh, por Dios Soy un idiota Qué chingados Wow, what the fuck Muchas cosas en la pantalla Oh, map Oh No me alcanzo hasta acá Con madre Yo te puedo lanzar Mi rayo láser Fuck Uy Qué mamada No puedo creerlo Me distrajo mi propio stream A ver si puedo Hacer esto más pequeño Nada más para ver la Chat De hecho, ¿por qué lo sigo reproduciendo acá? Soy un idiota Espera No estoy en Oh, qué idiota No estaba viendo Mi propio chat Estaba viendo el chat De alguien más Que me está Oh, pues con razón Oh Bueno, ya sí Pusieron algo en el chat No puede ser Estaba viendo el canal De alguien más Que está retransmitiéndome Bueno, o sea Mínimo ya vi que mi stream Está bien Pero no vi mi chat Ok Bueno, ya estoy viendo mi chat Perdón Soy un idiota Pueden poner Hashtag Me llevo a la verga Ok, ahora sí Esta es la buena Chinga tu madre, Flowey Chinga tu madre Venga No Qué mamada Ah, por Dios Ahí te va mi Hadouken Uy Otro Hadouken 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 Ah, esa no era rosa Este sí Ahí va, ahí va Ahí vas Ahí vas, hija de puta Oh, fuck No, no Oh, ya cambió Oh, fuck Se convirtió en Rick Sánchez Uy, fuck Fuck Ah, me lleva a la verga Pero creo que dure más Rip, capa Oh, fuck Ya casi le gano Casi le gano No quiero cambiar de arma A ver, nada más la cambio Para que me dejes de joder Ah, qué estúpido Otra vez Go Tengo que fijarme en la cara Tengo que fijarme en la cara Es cuando se cambia Fuck ¿Dónde está el rosa? ¿Dónde está el rosa? No, tienes rosita Ahí va No, todavía no Cuando va a aventar esas pantuflas No sé que sean Me dan pinta de pantuflas Oh, fuck Oh, fuck Ah, es por abajo Ok Ok Va bien Va tranqui Las pantuflas voladoras Ah, me lleva a la verga ¿Dónde voy a estar tan cerca? Regla número uno Dos pantuflas voladoras Porque una no es lo suficientemente perro Oh, fuck Espérate Dame la rosa Chinga la madre No importa No importa Fuck, 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 fuck Y se transforma en Rick Sánchez Espera, se va Ok Espera Espera No, no Venga Hadouken Ah, no Ahora es el Ah, cuando tengo cinco Es cuando le echo todo Le eché todo lo que traía adentro No, esa es la buena Esa es la buena Me vale madre Si no logro esto en perfect Oh, yeah Mira nomás Wow, Flowey Te jodiste Que empiece el Rage en mejor resolución Definitivamente, Hyper Hay una disculpa por ese desmadre Si, esta no me va a dar un buen rango Pero no estoy jugando a esta para tener buen rango Eso ya lo puedo yo hacer en mi tiempo libre Ahorita solo quiero terminar el juego Ok Y ya termina en la primera isla Quiero creer A ver Son cuatro mundos Ok Parece ser que sí Cuatro mundos Parece ser que son cinco jefes en cada mundo Y dos niveles nada más What the fuck Ok, vamos al segundo mundo entonces Esto es el juego más corto de lo que esperaba Ah, aquí estás tú, hijo de tu puta madre Well, lean down a pip Looks like you really put the kibosh on them adapters You can head on over to the next aisle Plenty more marks for you to lean on there The chido la rola, me gusta Me gusta este juego Está muy perro, pero me gusta Boys, hang on Thanks to the stars I've caught up with you I believe I found the winner of this mess you're in Hot dog, you hat? Your strength is growing You'll soon be a match for that no good king doyce And maybe even the devil himself Bueno, supongo que era obvio que iba a tener que pelear con el diablo en algún momento Golly, do you really think? I do, but you'll never get close to the devil Unless you already have those soul contracts in hand Only then you'll get the chance to turn the tables on that thing So when that time comes, do the right thing Ok Entonces por eso tengo que Derrotar todos Ok Pues nomás que cargue esto Ok, vamos a darle Oh Están muy deprimidos ¿Has oído de un barbershop trio? Podemos encontrar a nuestro cuarto miembro No se suena bien de nuevo Vámonos a saber si lo encontraste, ¿no? Ok Vamos a un nivel Porque quiero comprar más armas ¿Esto qué es? Espero que sea un nivel No creo, ¿qué es esto? Through all your battles and all my rhymes You have failed and perished 24 times ¿Solo he muerto 24 veces? Wow Me imagino que ese carrusel debe ser un carrusel Esa montaña rusa debe ser un jefe Esta pirámide también Ah, ya hay otro de avión Puta madre No timing, fellas I just added an upgrade on your aeroplanes Now you can wall up your foes with bombs Just switch your weapon whenever it tracks your fancy Try it out Ok ¿Y tú qué se supone que eres? ¿Es una cantimplora? Well, what do you think? Are those new bombs the cat's pyjamas or what? Ah, you can take me later I'm just in for the kicks O sea, no Pero yo quiero pasar para acá Quiero que obviamente no puedo Hasta que le gane a un jefe Ok ¿Qué es esto? No hay de verdad ni un solo nivel Bueno Ah, The Teen Marine A ver, voy a empezar con este Carnival Carfuffle Ok Carfuffle me gusta Hay música que parece bastante música de juegos viejitos también No lo he notado A ver Oh, este güey A ver Uy, cuesta pincha madre No Ah, qué mamada Ah ¿Sabes qué? ¿Cómo haces eso? ¿Cómo esquivas esas chingaderas? Ah, fuck Tengo que hacerlo desde más arriba entonces Pinches patos Oh Venga Estás muy cerca y eso no me gusta A la verga No mames, eso no está bien ¿Puedo darle en la nariz? Venga ¿Qué me mató? Pinche juego estúpido Quiero ver eso en stream Quiero ver qué me mató Ah No te voy a dejar de gritar Si no me voy a terminar jodiendo la garganta Quiero grabar mañana Ahí está Te vas a chingar a tu madre Ay, papá Mira nomás Ok, aquí viene Tengo que estar abusado con el hocico Para cuando aparezca la montaña rusa Ahí está Ah, me lleva a la verga Ah, creo que ya sé Entonces que me... What ¿Qué pinche injusto? Ni siquiera los ves de dónde se ponean Esta pelea está excesivamente larga Como mi pen... Perdón Ah ¿Ya quieres cambiar de fase? Esta fase no me gusta Venga en la cara Ah, me lleva a la verga Ni siquiera le estoy pegando a él Es lo peor Me estoy defendiendo Estas chingaderas Oh, no La estúpida laptop se apagó Bueno, está bien Así no me distrae, chay Digo, no es como que me estuviera... Ah, me lleva a la verga El burro Esta está buena Ande... What? Esta madre A ver Vamos a chingar a tu madre Uy No más Crull Venga Espérate Ah, fuck Lo reventé Venga Ok No más En perfect, papá Fuck Ahí viene el burro volador ¿Qué me pegó? Ahí te van todos mis... Órale Una mega chaqueta Ahora sí Ah Puta madre Pinche burro No Oh, desde aquí no me pega Huh Ja, ja Chingar a tu madre Pero todavía debe tener otra fase De seguro Solo espero no me vaya a matar Inmediatamente cuando salga Ahí te va Hadouken Otro Hadouken Esos pingüinos What the fuck Oh, te lanzan bolas ¿Qué tan cerca estaba? Estaba muy cerca Tengo que matar a esos pingüinos En el momento que salgan Tengo que matarlos Ok, esa es la buena Chingar a tu madre Está el pato rosa Está el pato rosa ¡Uy! ¡Hijo de tu puta madre! Está bien, está bien No hay pedo No hay pedi Fuck Ah, ya vi de dónde exponen esas chingaderas Fuck No No Pero esta es la buena Uy Fuck No me pe... Viene el rosita Venga, papá Los que tienen focos no me gustan Pinche pato Cuatro rosa No mames Que pinche injusto ¿Dónde están? ¡Chinga tu madre! No me importa Uy No me importa No me importa Ahora sí me importa Esepatón No me importa Espera Ah, excelente, lo destruí ¡Ay, qué mamada! ¡Oh, por Dios! Y el otro ya sigue el burro y... ¡Ah, mames! Te voy a echar todo en la cara ¡Lleva la verga! ¡Now go! ¡Uy! Venga Ok Ya voy, ahí la llevo Ahí la llevo, esta es la buena Ni siquiera voy a intentarlo Con pinche Pinche, ¿cómo se llama? Pinche... Esta montaña rusa, lo que sea Ya, ahí está Espera, no, fuck, 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 fuck Ahí te va ¡Venga! ¡Órale en la cara! ¡Ay, excelente! Te quitaste justo en el momento en el que... ¡Ay, ay, ay! Me puse de pechito, soy un imbécil ¡Oh, pero luego va a pasar este! ¡Sí! ¡Anda, pendejo! ¡No! ¡Ah, por Dios! ¡Ah! Tu chiste de Charlie Horse fue pésimo Creo que ya entendí ¿Por qué les tomó tanto tiempo a los desarrolladores Este... Eh... Terminar Cuphead ¿Por qué se tardaba tanto en sacar Cuphead? Porque se me hace que ni ellos mismos podían con este pinche juego Por eso Por eso se tardaron tanto en sacar este juego No lo podían terminar ¡Ande! ¡Que me... ¡Chinga tu puta madre! Otra vez el pinche burro No estoy preparado Ahorita va un dedo por el culo Parece que lo está disfrutando mucho ¡Venga, papá! Esta es la buena ¿Puedo seguir pegando de aquí? ¿Puedo seguir pegando de aquí? ¿Puedo seguir pegando de aquí? Oh, fuck De hecho... ¡Uy! ¡Uh! ¡Uh! Ok, nos están los pinches pingüinos ¡A huevo! ¡Nos están esperando, hijos de puta! ¡Órale! ¡Ay! ¡No se destruyeron! ¡Qué mamada! ¡Qué mamada! ¡No puedo creerlo! ¡Les lancé un pinche... Rayo... Láser... ¡Ah! Lleva la verga Podrías usar el perseguidor para que te concentres más en esquivar Eso es para Jotos ¡This match will get rid of them! ¡Now go! ¡Is a real sight now! ¡Now go! ¡Ah! 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 Creo que este es el jefe que más problemas me ha dado hasta ahora ¡Ah! 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 Ya me dio hambre Fuck No, puta madre No sé que voy a terminar este jefe Y aquí voy a terminar el stream Oh, bueno, no, porque estuvo muy jodido La resolución Ahora que me acuerdo, sí, no, no, mejor Voy a citar todavía otro rato más Voy a tener Mi tripas voy a tener que aguantar un rato Y eso que ya cené Pero por alguna razón Este juego me hizo que me diera hambre André pendejo André pendejo Chinga tu madre ¿Cómo no te dan frames de invencibilidad? Después de De hacer un parry Eso es estúpido Luego pasan esas cosas De que te salen de la nada enemigos Y te Te matan por hacer un parry Esta es la buena Sería muy gracioso Que haya muerto Después de que tú dijiste Esta es la buena Como ahorita Pero esta es la buena Estás jodiendo pinche pato Uy, pensé que me iba a pegar Espera Oh, por Dios Todas son las buenas Pero ahora no Porque me puedes poner de aquí Tengo que estar en el centro ¿Dónde me va a pegar? ¿Dónde vas? ¿Te quieres desinflar? Desinflate de una vez, carajo Ahí está Ah, que chinga Tu puta madre No mames Ah ¿Qué dijiste? Güey, en este juego Que te salgan enemigos de la nada Es la especialidad Es una estupidez Bueno, no No es una estupidez Es una estupidez Que el parry No te dé frames de invencibilidad Después de hacerlo Porque esos estúpidos enemigos Que te salen de la nada Te pueden dañar Injustamente Eso no es dificultad Eso es fingir Que hay dificultad Chinga tu puta madre Si se inflate ya Con un carajo Ok, ya Gracias Odio esta parte Casi tanto como esta Tengo mucha curiosidad De saber Cuántas veces He muerto con este güey Fui a la fuente esa Y me dijo que había muerto 24 veces Entonces de ahí Le voy a sumar Todas las que Haya muerto aquí Porque de verdad Que han sido un chingo Casi puedo apostar Que ya Ya llevo el doble De muertes Desde que empecé Este jefe Estúpido Perro Odio esta parte Automode What the fuck Chinga tu madre Automode Frames de invencibilidad Es de Jotos No tan de Jotos Como usar Pinche Arma Jota La que tu usas No me acuerdo Como se llama Hablando de Jotos Porque esta el automode Yo habia quitado Esa cosa No puedo creer Que de verdad Este Pinche automode Se activo Por la palabra Joto La palabra Más La razón Más Jota Por la que podrias Activar el automode Lo peor Lo peor es que Ahí viene El tren Combinado Con el burro Eso esta de la Verga Ok Ya se acabo Chingar a tu madre Listo Mucho mejor De nuevo De nuevo Es en serio Pichos pingüinos No reciben daño Hasta que Ay wey Ya le cambié por el Chosh Tal vez deberías usarlo ese El Chosh He querido comprar Chosh Pero no me sale No tengo monedas De todas maneras No puedo comprarlo Perdón Es el coraje Te acerques tanto Fuck Esta parte la odio Chinga tu puta madre Chinga tu puta madre Ahora que me acuerdo Ya ni No deberías estar Haciendo tanto coraje Por lo de la vesícula Si no Se me hace que Definitivamente Terminamos este jefe Ya voy a parar aquí Porque no quiero No quiero Joderme todavía más Si no Todas estas dos horas De stream No he estado haciendo Más que puro coraje Y eso no está bien Para mi salud En estos momentos Si me la Me la ultra mamé Ahí está Ahí está Ay de repente Me empezó a dar Como sale En la nariz Fuck Ya nos terminamos Esta fase El problema El problema es que Viene el burro Pero ahí va Toma en la cara Chinga tu puta madre Un intento más Y ya Ya estoy harto Ya Pero un intento bueno No un intento de esos De los que muero En cinco segundos Como ese No vi ni que Me pegó Ahorita bien Chal Que no ven Enojándose Y un capa Con afro Yo sé Es difícil Pero Tengo que hacerlo Por unos momentos ¿Sabes qué? La verga Voy a jotear Y ahora sí Ya me puedo concentrar En esto Oh fuck Lo peor es que Sabía que venía Ah por Dios Después de este streaming Voy a comprar el juego Y a probarlo A ver qué tan difícil En este jefe En verdad Es difícil No sé por qué Lo dudas Y si me dices Que lo lograste En tu primer intento No te voy a creer Para un carajo Nadie que te diga Que logró hacer esto En su primer intento Está diciendo la verdad Ah fuck Ya El problema es el burro Cuando esté Con esta chingadera El burro es lo peor Bueno aquí ya No hay problema Fuck Me fintió Mátalo ya Mátalo ya Mátalo ya Mátalo ya Mátalo ya Mátalo ya Mátalo rápido 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 Fuck Que mamada Ese es mi punto Hago el parry Y me pega Es la cosa más estúpida Uy 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 Que dice Joto No lo dudo Solo quiero ver Cuanto me cuesta Pasar este jefe Y el juego en general Pues Depende La verdad Depende De la habilidad Pinche discord Me estás jodiendo Ahorita Ah Ah ya Sabes que Ya Ya no puedo Yo creo que ya vamos a dejar Hasta aquí Este stream No pero es que Ay es que este wey No puedo No quiero seguir No Sabes que No No termino este stream Hasta que le gane Este culero Ah Si No Si ya Ya lo voy a terminar Perdón Ah Que la chingada